Bienvenidas amigas amigos a su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, su médico en casa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un problema que actualmente aqueja principalmente a nuestra juventud, a nuestros niños y adolescentes. Vamos a hablar sobre la drogadicción. Doctora, María Luisa, ¿qué tipo de sustancias son las que usualmente usted ve a diario en su consulta que los niños y adolescentes utilizan más o están más expuestos a ellas? Bueno, dentro de lo que nosotros hemos visto un proceso evolutivo de las drogas, ¿verdad? En principio marihuana, cocaína y actualmente en los últimos años tenemos derivados opiáceos que lo denominan en las calles la H. El joven o el adolescente que consume drogas probablemente tiene también un proceso histórico, le digo que se llama una cola. Por ejemplo, chicos con muy irritables, con trastornos de conducta, usualmente desafiantes o con un TDAH. Entonces, o chicos con discapacidades cognitivas leves. Entonces, son grupos más vulnerables dentro de la sociedad. Entonces, nosotros estamos también observando que también hay elementos, por ejemplo, de factores motivacionales. Nosotros tenemos que ver tanto la droga como su contexto y la relación que nosotros tenemos con la droga, en este caso de los muchachos. Ronald, ¿y qué podrías complementar en relación a esto? ¿Cuáles son las situaciones que eventualmente conllevan a el consumo de este tipo de sustancias ilícitas? Bueno, es importante recalcar que debemos considerar que hay ciertos aspectos normales en todo el proceso de desarrollo de un niño y de un adolescente que pueden, en un momento dado, ser factores protectores o ser factores que pueden llevarnos al consumo de drogas. Tal es el hecho de que todo joven, todo niño necesita ser feliz. Y si esa felicidad es quitada, a veces por políticas mal llevadas o inadecuadamente llegadas a los jóvenes, hacen que ellos sean infelices y entonces busquen la necesidad de buscar, de encontrar placer. Y eso lo hacen lamentablemente a través del consumo de este tipo de sustancias. Efectivamente. Es decir, es un problema multifactorial, ¿verdad? No se puede decir que la culpa es de tal cosa en particular, sino que en realidad son muchos factores que están involucrados. Claro. ¿Y cómo podemos concienciar a nuestros amigos que nos están viendo y nos están escuchando a través de la radio para que estos factores sean tomados en cuenta y eventualmente poder prevenir un eventual consumo de sus hijos de este tipo de sustancias? ¿Qué se les podría decir? Bueno, nosotros este uso problemático de drogas tenemos ya años en la pelea. Y bueno, escuchaba una vez a un psicólogo decir que esto se aprende ya desde el kinder. O sea, el niño tiene que tener ya el concepto del no. El no, no tienes que conceptualizarlo. Porque en el momento que tú dices puedo, no puedo, le das la opción a la mente de que quizás no va a pasar nada. Es decir, sin dar muchas explicaciones hay que enseñarle a decir no desde pequeños. ¿Por qué el no? Por ejemplo, ¿por qué yo no me acerco al fuego? ¿Por qué yo no me lanzo al agua? O sea, esa percepción que el individuo entiende que la droga es un grave problema en la cual está atentando su vida. Pero acá es lo interesante. Nosotros vamos viendo cómo podemos tener un uso de droga experimental. Una o dos veces, o alguna vez en mi vida y hace un año que ni me acuerdo que lo consumí. Entonces, ahí vienen otros conceptos, por ejemplo, el uso habitual, en el cual ya tú comienzas todos los días, varias veces al día. Luego tienes varios elementos al uso intensivo. Entonces, estos últimos son los que vendrían a ser ya un problema. María Luisa, al respecto a lo que estás mencionando, ¿qué opinas de justamente ese uso experimental? Realmente habría chance de decir que, bueno, si le das una probadita no pasa nada, como dicen algunos. ¿Será cierto eso o no? Ahí te la juegas la lotería. Porque hay estudios y me gustaría en algún momento incentivar a los estudiantes universitarios. Con relación a la genética, parece ser de que con cannabis existe una activación del gen. Si tú tienes una predisposición genética hacia un problema psicótico, especialmente esquizofrenia, consumes cannabis y lo activas antes de los 18 años. Entonces, es algo que nosotros decimos inocuo. Inocuo si no tengo el gen y si lo tengo.